Esta hermosa hora de la mañana, una vez más, Dios me les bendiga, muy buenos días, en este día miércoles, hoy es 18, hoy es 18, día miércoles del mes de agosto del año 2021. Bueno, hemos venido de parte del canal Tocoveño Solidario y Yelvin del CIR, dos canales que siempre han estado allí patrocinando a Marito, el que era compañero de María, la de Tocoba. Entonces, estamos por acá, él no se encuentra en casa, Marito no se encuentra en casa, Marito está trabajando en Zonaguera y yo no puedo ir a Zonaguera porque no ando licencia de la moto. Y ya para venir a Río de Piegra, de Chichuhite, para venir a Río de Piegra, hay que venirse por derechuras, yo me vine por derechuras. De Chichuhite brinqué a Churrusquera, de Churrusquera brinqué así a la parte de la Cubana, de la Cubana brinqué a lo que ya fue a Cuyulapa, no, a Quebrada, a Esteventado, Arena, Arena. Después de Arena ya brinqué a lo que ya fue Río de Piegra. Entonces no pasé a Cuyulapa, solo me tiré por Zalí, Chichuhite, brinqué a la Hilaria, Cooperativa Churrusquera, de ahí Limón, y de ahí Cubana, y de ahí brinqué ya lo que fue el Guay, perdón, el Overlay que le llaman. Después del Overlay sí ya brinqué a lo que ya fue Arena, de Arena ya brinqué a lo que fue Río de Piegra. Así me vine por derechuras, por capearme la ley, como quien dice, porque sabe que uno no anda licencia. Entonces cuando uno no anda licencia tiene que andarse rasgando en que sea por derechura aventarse. Entonces estamos acá con la sobrina, sobrina de Marito, y no se encuentra en casa Marito. Acá estamos en Río de Piegra. Ahora no podemos ir a Zonaguera porque como le acabo de decir, no ando licencia, solo ando la revisión y el permiso que le entregan a uno en el banco. Pero ese permiso hoy no vale hoy en día, porque la vez pasada siempre me bajaron 100 lempiras la autoridad. Me bajaron 100 lempiras, entonces no vale nada ese recibo. No hay como mandar la licencia. Así que acá estamos en esta hermosa hora de la mañana, en este día, ya que he enviado del canal Tocueño Solidario y Jervin del Cil, para poder seguirle tomando más videos a Marito, para que la gente sepa a dónde está Marito. Porque la gente en vez está investigando a dónde está Marito, a dónde se encuentra Marito. Queremos seguirlo todavía viendo a dónde se encuentra, a dónde vive. Bueno, pues aquí está la sobrina de él. Pues en caso alguien pues quiere todavía seguirlo apoyando, ayudando a Marito, pues aquí estamos para poder venir a servirle en momentos de sus videos, en su momento de sus ayudas. Así que vamos a dejar que ella hable, que Marito no se encuentra en casa. ¿Cómo estamos en esta hermosa hora de la mañana, muchacha? Pues estamos bien, por la gracia de Dios, aquí platicando de mi tío. ¿De su tío? De mi tío. Sí, él salió a trabajar para Zonaguera, pero me dijo que si lo ocupaba, pues él iba a estar pendiente. Sí, es que en veces venimos a hacerle videos para, porque en veces la gente quiere investigar a dónde se encuentra Marito, cómo se encuentra de salud, cómo está, si está trabajando o no está trabajando, en qué se encuentra, qué está haciendo, todo eso. En veces la gente en veces quiere saber, ¿verdad? Entonces es necesario venir acá y buscarlo. Yo vine pues de parte del canal Tocubeño Solidario y Jervin del CIR para que le tomara un video a Marito, a ver en qué podemos seguir dándole más entrevistas y también cuando la gente le mande más apoyo, más ayuda antes de poderle entregar o también hacerle llegar también, ¿verdad? Ya que el otro varón, pues ya le tocó acá, es una distancia de dos horas en la moto. Entonces le queda un poquito más largo a él y a mí me queda más cerca, ¿sí? Porque yo por derechura, pues, llego más rápido, mire que hace poco sale el chichibuete, yo tengo 20 minutos. No, está mucho. Debe salir el chichibuete y por derechura solo me estuve 20 minutos, no me estuve nada. Ni una hora. Más ni una hora, ¿por qué? Porque si me la ha tirado por la palmentada, si me la ha estado más, porque tenía que haber pasado fau. Tenía que haber pasado Cuyulapa, nuevo, Cuyulapa viejo y de ahí fau. Y de ahí cae el río Piegara, imagínense, una gente vuelta. Y ya por donde yo me tiré, que me tiré de chichibuete a Lilaria, de Lilaria, a Cooperativa Churrusquera, de Cooperativa Churrusquera a Limón, de ahí pasando la cubana, el overlay y de ahí caendo arena. Ya de arena queda cerquita al río Piegara. Entonces me tiré por arena para caer al río Piegara. Entonces lo llevo más cerquita, pues. Por derechura es la mejor, pues. Y por derechura uno no ocupa andar trayendo casco. Y eso anda uno con la revisión y pues aquí es raro que lo detenga la ley a uno, porque aquí la policía entra cuando le pega a la gente a ganas, a las cansadas. Ya donde ellos andan haciendo sus operativos, como decir, en la palmentada. En la palmentada sí uno tiene que dar poco cuidado con calibre, por cualquier cosa de la autoridad. Y ya por derechura no hay ningún problema. Entonces, bueno, pero aquí estamos en esta demosa hora de la mañana, tomándole este video a la sobrina. ¿Verdad? Antes de Marito no se encuentra. No, no se encuentra, pero se encuentra algo enfermo, ¿qué dice? ¿Está enfermo? ¿Qué es lo que tiene? Dice que me pega como una molencia y unos empachos, un vómito. Mire, es que Marito, 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 no, yo no quisiera decirlo ni nada, pero me gusta ser sincero, honesto, formal y decir esto en cámaras. Marito tomaba agua de un pozo. Ahí en las invasiones donde él vivía. Es simplemente que ahí se llama La Unión. No se llama Las Invasiones, es más La Unión, ahorita que me acuerdo. Mire que Marito tomaba agua de un pozo, que si no la sabían colar y no la sabían curar a esa agua, le cae mal a uno al estómago. Si aún la llave, aún el agua de llave siempre le cae mal a uno. No digamos el agua de pozo. Si aún el agua purificada siempre le cae mal, porque imagina, hay unas aguas ahorita, por decir, digamos, agua azul, se le entra el charco en vivo. Agua del valle lo mismita. O sea, la única que tal vez le entra un poquito más rico al sabor y es más normal y no es elegente mucho el charquito, es la agua amarilla, la de Azonaguera. Es la que anda más decente en pocas palabras. Ya la agua fiel es un poco elegente, yo la he probado. Y otras aguas así, como agua delfín, que le llaman. Entonces, ¿será que le cayó mal esas aguas, esas aguas de pozo amarito, de ahí de la unión y con esa agua ellos cocinaban el arroz? Imagínense, con esa agua cocinaban los frijoles, con esa agua fregaban los trastes, con esa agua se bañaban, con esa agua lavaban ropa. ¿No se encuentra agua limpia por ahí? No se encuentra agua limpia. Es agua es muy chancha. Esa agua viene de unos resumidores de agua, bajo de agua. Tremendo. Entonces, si no la cocinaban y no la curaban en el agua, obvio que tiene que estar decayendo mal esa agua. Entonces, tampoco es tremendo lo de amarito. Entonces, el hombre está enfermo. Dice que se siente enfermo, pero dice que tiene que trabajar. Sí, porque estar sin pistas no es fácil. Yo lo entiendo. Yo también quisiera trabajar. Yo quisiera trabajar, pero como por la licencia. Yo no puedo arriesgarme con la moto mía hasta Tocoba. Porque si no me la quitan la moto, ella es capaz de perder la moto. Y ahí quiere pagar 3 mil o 4 mil, la empira para vuelta a vuelta sacarla. Entonces, es mejor andar su licencia legalmente. Y nosotros lo quisiéramos ayudar, pero aquí somos madres solteras, que ni para nosotros podemos tener. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 2, pero solo me encuentro con una y la mamá mía, que la cuido yo. ¿Se encuentra solo con la niña, que tiene como 8 años, va? Sí, 9 tiene. ¿9 años? 9 años y mi mamá, que me toca ayudarla. Épale. ¿Esta casa es suya? Sí, es de la otra hija mía. Ah, de la otra hija suya. ¿Y la otra hija suya está acompañada? Sí. Ajá. Entonces, está un poco complicado, porque tal vez ustedes pueden ayudarle en la dormida, en la comida. Sí. Ya en la salud, pues él tiene que trabajar, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Sí. Porque estar sin pisto y estar sin chamba, pues uno no se halla, porque se aburre uno, pues en casa, y es cierto, uno se aburre. Yo me he quedado tres días en casa sin hacer nada, y me siento aburrido. Quiero estar como haciendo algo, quiero estar cogiendo algún movimiento, pero me pongo a pensar como me aviento, digo, a tocó, a trabajar, o a sabado, a zanera, si estos fregados ahí están, estos de la ley, estos policías, y si están ahí y llenando licencia, son capaces de bajarme pisto, o quitarme la moto. Me la pueden decomisar, entonces mejor no, mejor no, mejor me quedo en casa, ¿por qué? Porque voy a arraigarnos mi moto. Entonces es tremendo, entonces, está un poco complicada las leyes en Honduras. Entonces, marito no se encuentra, anda trabajando. y está la distancia de aquí a zanera, como unos 20 minutos. Sí. Sí, lástima que yo no ando licencia, sino yo fuera y lo buscara. Es que lo haya, alguien lo haya. Sí, ya se pone, me está diciendo usted, pero, pero no ando licencia, hablando revisión, y, y el permiso de la moto, y, y son capaces, porque la vez pasada, que me tiré por, por zanaguera, a brincar, a sabá, me detuvieron, los de zanaguera, los, los policías. Me detuvieron, me dijeron, para una otra vez, tenés que andar tu licencia, si no, te regresamos para atrás, o te quitamos la moto, te la decomisamos. Entonces, mejor andar legalmente, con su, con su licencia uno, que ya con su licencia, de cualquier manera, uno se avienta, no hay ningún problema, porque, no tiene miedo, que se la vayan a decomisar, o no tiene miedo, que lo vayan a, 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 a quitar pisto, porque anda con, con su licencia legalmente. Tremendo, la ley así es. Entonces, si no pudiéramos, ir a andar. Sí. Sí, pero, por la licencia, y, y lo peor es que yo traje, ni casco tampoco, de nada me sirve. De que sirve que ande licencia, si casco no ando, modo que sea un casco prestado, ahí sí, iríamos a tomar el video, marito, pero, tampoco no me conviene, porque, de que sirve que ande un casco, y no ande también la licencia, siempre me pueden, fregar, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, me pueden, de cualquier manera, me pueden fregar. Es cierto que no ande el casco, pero si yo consigo un casco prestado aquí, al final siempre me van a fregar, porque no ando licencia. Entonces, no hay una para componer otra, como quien dice. Entonces, así que, aquí estamos, desde el sector de Río de Piegra, Sonaguera, Colón, ya, Río de Piegra, con Sonaguera, Colón, ya no es más en izquierda, ya vamos cayendo cerca de Sonaguera, todavía tiene un poquito de más en izquierda, Río de Piegra, con Sonaguera, es una aldea, de Sonaguera, se encuentra en las partes de, 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 la sabana de Los Santos, cerca de, sabana de Cuyulapa, la otra aldea que le llaman Arena, y queda cerca también de, de la otra aldea que le llaman Yoconda, si no me equivoco. Entonces, hay varias aldeas por aquí cerca, que verán Los Santos, Yoconda, y Arena, y no sé si por más arriba se encuentra la que verá el padre que le llaman, no sé cómo estaré, ¿verdad? Bueno, entonces seguiremos más, más adelante, cerca de Marito, y decir que Dios me les bendiga, y decir que Marito no se encuentra en casa, está a andar, anda trabajando, dice su sobrina, así que hemos contado las historias de Marito, Dios les bendiga, y hay que buscar de Cristo mientras hay vida. ¡Suscríbete al canal!